¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? La palomita que al amanecer lloraba Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho una lágrima Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho una lágrima Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepentir Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Mira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Muchas gracias. Nosotros hemos querido saludarles a todos ustedes en este programa especial con una maravillosa samba que habla de una pena que dura tanto, que es la añera. Esta samba pertenece al folclore argentino. Y ahora se habrán dado cuenta que hay una especie de cambio en el grupo Ñoranza y es que hay más gente que cante, que cante de una manera destacada. Ahora vamos a hacer un pasaje venezolano de Juan Vicente Torrealba. Está dedicado a una mujer, se llama Rosario, y en ella y en este pasaje se darán cuenta de que hay otro solista. Para todos ustedes, Rosario. 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 con tu dulce mirar y después te vi una clara noche cerca de mi como llama de amor pasaste ayer como brisa fugaz y me quedé con tu dulce mirar y después te vi una clara noche cerca de mi como llama de amor rosario toda la luz del mundo parece que se fundiera en ti te vi pasar como rumor viajero y quise hablar para decir te quiero rosario el ensayo de luna que pasa queriendo florecer rosario con tu boca mi vida me salto boca rosario rosario toda la luz del mundo parece parece que se fundiera en ti te vi pasar te vi pasar como rumor viajero y quise hablar 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 y que se fundiera en ti y que se fundiera en ti Bueno, este gran país tiene una altura musical y una altura literaria en su folclore que en muchas ocasiones no encontramos en otras repúblicas o en otros países. En este tema, este tema es de Horacio Guaraní y es una canción que está dedicada al amor que se va, al amor que se pierde. Se llama La canción de la Dios. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo centré en el alma para quererte aquí. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me llevo tu sonrisa grabada en el recuerdo. Y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al sentirme sola, sabiendo que te pierdo, tal vez comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós. Te digo adiós y acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando. Te digo adiós. Aplausos. 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 Amor, amor, imposible de arreglar, amor, amor, infinito como el mar. Eres como el mar, que nunca se agota ni se agotará. Lanzarote, Lanzarote, grisón de luz, grisón de luz y belleza. Lanzarote, Lanzarote, grisón de luz, grisón de luz y belleza. Lanzarote, Lanzarote, grisón de luz y belleza. Lanzarote, Lanzarote, grisón de luz, grisón de luz y belleza. Lanzarote, Lanzarote, grisón de luz y belleza. Lanzarote, Lanzarote, grisón de luz y belleza. Lanzarote, 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 grisón de luz y belleza. 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 Lanzarote, grisón de luz y belleza. Lanzarote, Lanzarote, grisón de luz y belleza. Lanzarote, Lanzarote, grisón de luz y belleza. Eres la flor del sendero La palma, mi amor, la palma La palma, mi amor, la palma Llenas de luz y esmeralda Lo más grande para mí es sentirme direfeño En Tenerife nací y en esta isla me muero En esta isla me muero Lo más grande para mí es sentirme direfeño Hermosa piedra del sol formado Por manos de Dios tallada Hermosa piedra del sol formado Por manos de Dios tallada Sobre la mar resplandece Y Tenerife Tenerife se llama Por manos de Dios tallada A mis siglas canarias las quiero tanto Siempre digo su nombre cuando yo canto Cuando yo canto, niña, cuando yo canto A mis siglas canarias las quiero tanto A mis siglas canarias las quiero tanto A mis siglas canarias las quiero tanto No se sabe si es de la otra orilla o si es de esta Porque no se sabe bien de donde ha venido Si fue para américa o vino de américa De todas maneras las habaneras siempre se han cultivado mucho En todos los sitios de mar En todos los pueblos marineros y en todos los puertos Y canarias no iba a ser menos Y nosotros tenemos una habanera Que es muy conocida sobre todo aquí en la isla de Gran Canaria Hay muchas versiones muy felices Pero nosotros hemos hecho esta incursión En esta clase de temas Y esperemos que les guste a todos ustedes De una habanera muy conocida por todos ustedes Se llama La Perla En el fondo del mar Nació la perla En alta roca La violeta azul En las nubes Las gotas de rocío Y en mis ensueños Y en mis ensueños Murió la perla En imperial corona Y en Bucaro Gentil La luz te habló En brillante En brillantes vapores el rocío Y en tu memoria Y en tu memoria Yo Yo En el fondo del mar Nació la perla En la tabla En alto roca En alta roca La violeta azul En alta roca Tú ves las gotas de rocío, y en mis ensueños, y en mis ensueños, tú. Murió la perla, en imperia corona, y en Bucarojentí, la angustia flor. En brillantes vapores el rocío, y en tu memoria, 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 y en tu memoria. Muchas gracias. Ahora vamos a ofrecerles algo un poquito alegrito, es un tema especial, porque es una mazurca, una mazurca como se canta, bueno, parecida a como se canta en el hierro, pero en ella se trata un tema que es casi común a todas las islas. Es el tema del vino, y también está dedicada a un día muy especial, el 30 de noviembre, que es el día de San Andrés, que es cuando se prueba el vino nuevo, porque se abre en las bodegas. La letra es de don Luis Carrasco, y se llama La mazurca del vino. Hoy es día San Andrés, trae un queso de armadero, bota el casco de aguapié, y echa de vino del nuevo. Las cuerdas de mi guitarra, suenan de modo distinto, cuando salimos de parla, la camina el vino tinto. En mi vieja bodega, un valeticio muy grande, se sabe cómo se llega, pero no cómo se sale. Hoy es día San Andrés, trae un queso de armadero, bota el casco de aguapié, y echa de vino del nuevo. El vino de San Coronte, es más tinto y verdadero, si lo bebes en el monte, vaya chispa compañero. Con el moro que camino, le llaman patacambada, la culpada tiene el vino, y al que no le pasa nada. Hoy es día San Andrés, trae un queso de armadero, bota el casco de aguapié, y echa de vino del nuevo. Hoy es día San Andrés, si no abriste la bodega, vengo a fin de contrapieo, hasta el vino no te llega. Con el timbre y la guitarra, voy cantando una basurca, esta noche voy de farra, mañana duermo la turca. Hoy es día San Andrés, trae un queso de armadero, bota el casco de aguapié, y echa de vino del nuevo. Y echa de vino del nuevo. Y echa de vino del nuevo. Ahora vamos a ofrecerles un tema que el canario cuando lo oye tiene un respeto especial, siente algo especial. Son las malagueñas. Nosotros hemos escogido este aire folclórico para cantarle a uno de los mejores cantadores que ha habido nunca en Canarias, por lo menos a nuestro juicio. Y creo que al juicio de muchas otras personas. Vamos a cantarles unas malagueñas, cuya letra es de Fernando García Ramos, y está dedicado a ese gran cantador que es Dacio Ferreira. ¡Gracias! 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 La verdad es que estas malagueñas que acabamos de cantar, el personaje al que van dedicadas se lo merece. Y ahora vamos a cantar el canto más representativo de nuestra tierra. Vamos a terminar nuestro recital con estas folías que están dedicadas a una ciudad que nos vio nacer y a la que tenemos muchísimo cariño. Estas folías son de Fernando García Ramos, la letra, y están dedicadas a la laguna. Folías a la laguna. La laguna canta, aires de folía, suena la guitarra en el alma mía. ¡Gracias! 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 lanzando finas balberas. Desde las horas primeras canta el canario en el monte y alegran el horizonte las campanas laguneras. Los vantes abrazan al Valle de Agueres, uno la esperanza y otro las merecen. Es un amor la laguna que dura toda la vida, que no se olvida. Solo quiero a la laguna, de todas hay solo una, la que el corazón reclama. De todo el fuego una llama, alumbra la vida mía. Y me canto la escolía, que tiernamente me llama. Hondamente me enamoras, y no me dejas respiro, por ti suspiro. Por ti son todas mis horas, como las claras auroras, que anuncian un sol gigante. por ti yo llevo adelante la luz de mis ilusiones. por ti son todas mis ilusiones, de todo el fuego una lluvia. Por ti son todas las clases. Por ti son todas mis ilusiones. Por ti son todas mis ilusiones. Gracias.